El desecho de las aguas residuales sin tratamiento provoca un grave deterioro a la salud humana, la cálida de vida y el medio ambiente. Por esta razón, Agua Tuya, en conjunto con otras instituciones, brinda una solución para el tratamiento de las aguas. El agua residual de las viviendas es recolectada y conducida a la planta de tratamiento de aguas residuales por una red de alcantarillado sanitario. Bienvenidos a la planta modelo. El agua llega por una tubería a dos metros y medio de profundidad, pasa por un canal abierto dentro del cárcamo de bombeo y se encuentra con un sistema de rejas que sirve para detener la entrada de objetos mayores a cinco centímetros. El agua continúa su paso y cae a un cesto con una malla más fina que evita el ingreso de objetos pequeños. Las partículas mayores a tres milímetros se eliminan en el tamiz rotativo y las más pequeñas continúan en dirección a la desgrasadora. El agua ingresa hasta el fondo del tanque y a la misma altura se encuentran los tubos de salida. En la parte superior se va formando una capa de grasa la cual se retira periódicamente. A partir de aquí la planta se divide en dos módulos idénticos. El agua recorre un reactor anaeróbico compartimentado. En el reactor las bacterias anaeróbicas digieren la materia orgánica y producen gas metano y lodos procesados. El lodo se decanta en el fondo mientras que el agua pasa a través de tubos a los compartimientos siguientes. Los lodos procesados que son ricos en nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio son depositados en un área de secado para su posterior uso como fertilizante en la agricultura. El siguiente paso es un proceso de aireación para oxidar la materia orgánica. El agua continúa su curso hacia los humedales artificiales de flujo horizontal subsuperficial y de flujo vertical donde el agua es tratada a través de una película biológica que se adhiere a una cama de piedras de diferente espesor. El agua circula por debajo de la superficie de la grava por lo que no se generan malos olores ni presencia de mosquitos. Finalmente el agua pasa por un proceso de desinfección con lo que se completa su tratamiento. Las plantas de tratamiento de aguas residuales contribuyen a cerrar el ciclo del agua de manera apropiada y de esta manera proteger el medio ambiente y la salud pública. Agua tuya